¿Dónde estás? Y aunque de tus años Escuches, te quiero ser Que tú me engañas No temas que rompas La figura para mí De tus amorillos Que al fin tus besares Y tus insabores También fueron míos Nadie Puedes mirar Lo que tú hiciste Nadie Nadie Puede mirar Lo que tú hiciste Nadie Puede mirar Lo que tú hiciste Puede mirar Y nadie Me sabrá Como tú Nadie Puede mirar Puede mirar Como tú Nadie Puede mirar Nadie ¿Dónde puedes pensar lo que tú expresas? ¿Dónde puedes terminar? ¿Dónde puedes mirar? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes terminar? ¿Dónde puedes terminar? ¿Dónde puedes terminar? ¿Dónde puedes terminar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!